Ciudad Juárez, Chihuahua es una de las fronteras del país donde se le ha inyectado una gran cantidad de recursos para la promoción de la cultura a través de espacios especialmente diseñados para las actividades relacionadas con las bellas artes. El Centro Cultural Paso del Norte, inaugurado en diciembre del 2006, es uno de los íconos de la cultura de la ciudad fronteriza. En sus 15.000 metros cuadrados de construcción, cuenta con un lobby principal, un teatro, teatro experimental, sala de usos múltiples, una explanada, anfiteatro y librería. Hay un hambre en la gente de la ciudad en salir, en divertirse, en cultivarse y nosotros lo podemos comprobar en el Centro Cultural. Su teatro principal tiene una capacidad de 1.750 personas en su planta baja, balcones y palcos. Ha sido escenario para artistas de talla internacional, incluyendo a la Orquesta de Baja California, quien ha ofrecido su música a los juarenses en un foro que lleva el nombre de Víctor Hugo Rascón Banda, dramaturgo chihuahuense destacado a nivel internacional. Este centro cultural es uno de los más importantes del país. Cuentan sus directivos que cuando se registraron los tiempos más álgidos de violencia en esta ciudad, sirvió como refugio para muchos juarenses que veían este lugar como un sitio seguro en donde olvidarse de los problemas. Somos una especie de oasis, es donde la gente viene a relajarse, viene a disfrutar en familia. En la Sala de Osos Múltiples hoy se exhibe una muestra de artistas plásticos de Ciudad Juárez con motivo de las fiestas patrias. Se trata de pinturas, arte e instalación y fotografías alusivos al juego de la lotería. Son 60 artistas del Estado, en su mayoría de Ciudad Juárez, con diferentes propuestas, que es lo interesante de esta exposición, la visión de cada uno de los artistas y la percepción del público que viene. En la cuadra comenzamos a desear muy pronto que algo pasara con aquellos vecinos desde que supimos de sus amores. Otros actores de la vida cultural de Ciudad Juárez buscan reactivar las actividades de esta ciudad fronteriza. Llevan a cabo encuentros de escritores, donde la participación ha rebasado de manera importante las expectativas de los organizadores. Dar una respuesta a que Juárez es violenta, claro que no. Juárez es todo corazón. Juárez es una ciudad que busca la paz y es una ciudad que ya dijo hasta aquí, no más. Escritores de todas partes del mundo acudieron al llamado de estos artistas juárenses, quienes con el apoyo, sobre todo de la sociedad, lograron convocar a aquellos que allende las fronteras y tener una perspectiva distinta de la realidad que hoy vive Ciudad Juárez. Los ciudadanos juárenses están dispuestos no solo a rescatarse de sus espacios, sino apropiarse de ellos para siempre. Y la única manera como podemos hacer esto es llevando cultura a esos parques. Incluso escritores de otras partes del mundo donde se veía a Juárez como una ciudad por demás violenta, hoy tienen otra perspectiva y el compromiso de destacar a esta frontera como un lugar donde la cultura puede más que las balas. Particularmente yo me llevo a España, es un compromiso con Juárez que voy a hacer extensivo entre mis colegas, escritores, entre grupos culturales que existen en mi país con los cuales trabajo en favor precisamente de focalizar la atención en este tipo de actos y no en los luctuosos que normalmente son los que parecen importar. Actividad cultural es una prioridad para las autoridades, incluso con la oferta de espacios educativos adecuados para el desarrollo de los jóvenes. Para el gobernador del estado César Duarte, es la mejor manera de evitar que se relacionen con actividades ilícitas. Un joven que está aquí es la garantía de que no está en los espacios de riesgo que hoy conocemos. Un joven que está aquí está viendo hacia su futuro, está viendo con certeza la consolidación de su futuro, está alimentando el ánimo y la tranquilidad de su familia. Estamos garantizando pues no solo que se mantenga un joven con vida, sino con mejor calidad y condición de vida, preparándose y garantizándose también una instrucción superior que es la mejor herramienta para tener éxito en el futuro. Hay que destacar que aquí los recursos no solo se invierten a la lucha frontal en contra de la inseguridad a través de un reforzamiento policíaco, sino a través de la educación y de la promoción cultural. En Ciudad Juárez, Chihuahua, con imágenes de Manuel Veitia, Jorge Fregoso, en síntesis.